Hoy enciendo una vela por mi familia y por todos mis compañeros de CETIC para que continuemos con esta labor tan hermosa que son nuestros pacientes. Enciendo esta vela por los pacientes de CETIC. Enciendo una vela el día de hoy para que todos los presentes aquí en esta sala podamos recuperar la salud. Que la familia que esté alrededor nuestro nos brille todo ese apoyo para salir adelante en esta situación. Para todos, feliz día. Hoy enciendo una vela por todos los momentos felices. En este día tan especial para todos nosotros, el día de las velitas que conmemoramos el día de hoy acá en Colombia, solamente quiero encender una vela primero por todas y cada una de las personas que nos encontramos en esta lucha bonita contra el CEA, por todo el personal médico, personal de enfermería, guía, jefe, todo el equipo administrativo de la Fundación CETIC y muy especialmente también por todos y cada uno de los cuidadores que nos acompañan en todo este proceso para que a todos se nos ilumine nuestro ser con mucha esperanza, mucha fe, mucha fortaleza para que podamos día a día afrontar todos los retos que se nos vienen. Feliz día para todos, feliz día de las velitas. Hoy enciendo una vela por las personas que ya no nos acompañan. Hoy estoy aquí desde el CETIC. Hoy en el día de las velitas les invito a que enciendan una luz que significa la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas que es el que nos da la vida, la esperanza de seguir luchando cada día por nuestra vida. Encendamos esa luz como presencia del Señor en nuestras vidas. Gracias. Hoy enciendo una vela por la familia, por nuestra salud y por todos los colaboradores de CETIC. Feliz día de las velitas. Feliz día de las velitas.